Nuevo y rediseñado 2018 Jeep Compass Todo Terreno, con tres tipos de luces incluyendo faros de niebla, llantas todo terreno y rines de 18 pulgadas, direccionales en los espejos, llave inteligente, capacidad para 5 personas, hecho para estirar hasta 3,000 libras, cámara de reversa, 30 millas por galón en carretera, pantalla de 8.4 pulgadas con sistema de navegación, Bluetooth y Cruise Control, asientos de piel y eléctricos, motor 2.4 y 9 velocidades en la transmisión, 9 colores disponibles, ideal para manejar en lodo, piedras, arena y nieve. ¡Gracias!